A las 20.20, personal del Comando de Ruedo Eléctrico de Cutraicó se constituye en un comercio ubicado en calle Avenida Castanós y Formosa del barrio Taño de Plaza Wincol. Allí se entrevistaron con una ciudadana de 40 años de edad, quien hace saber que minutos antes tres masculinos NN portando armas de fuego le sustrajeron 3.000 pesos de la caja registradora y un teléfono celular Samsung modelo A10 de color celeste. Cabe mencionar que estos malvivientes se dan a la fuga del lugar en un Volkswagen Gold modelo viejo de color gordó al notar la proximidad de un móvil policial que patrullaba por este sector.